En estos días y ahora señores Sabrositos son, son Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey Y Oriente donde nació, Mariana Grajales ¡A gozar! ¡Felico! ¡Felico! La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La que el mundo proclamó La más linda del Belger Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey Y Oriente donde nació, Mariana Grajales Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me llevo a mi mulata linda Me voy pa' morón Voy a apretarle en un rinco Me voy pa' morón Me voy pa' morón Caballero muro Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me llevo a esa negra linda Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Caballero muro Me voy pa' morón Me voy pa' morón Vamos pa' las millas pa' bailar el son Aguantos, caballero Vamos pa' la millas pa' bailar el son Qué rico, mi friita, qué rico son Vamos pa' las millas pa' bailar el son Rico, 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 Rico Pa' bailar el son P provision retozó Pa' bailar el son Pa' bailar el son Vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno De donde vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno Ahí nomás